Y llegará el momento exacto Cuando estemos allá muy alto Cuando podamos tocar las estrellas Que nos veremos claramente con el tacto Allí estaremos cerca del borde Y aprenderemos cómo amarnos Y solamente con el roce de las manos Nos amaremos como dos seres humanos Cuando acabe ese día oscuro Recordaremos el camino a tientas Nos quedaremos tan cerca sin mirada Recordando nuestro amor Que no vio nada Porque vamos a vernos tú y yo Como sabemos mirarnos los dos Con estas manos miraré tu cara Con estas manos sentiré tu mirada Y habremos comenzado ese día Viéndonos como siempre lo quisimos Allí tus manos serán tus ojos Allí mis manos serán los míos Cuando acabe ese día oscuro Recordaremos el camino a tientas Nos quedaremos tan cerca sin mirada Recordaremos nuestro amor Cuando acabe ese día oscuro Recordaremos el camino a tientas Nos quedaremos tan cerca sin mirada Recordaremos nuestro amor Que no vio nada Recordaremos nuestro amor Que no vio nada Que no vio nada